Inversiones forzosas. Pésima idea. Las inversiones forzosas distorsionan el mercado. Le quitan recursos a los bancos para prestarlos eficientemente, de manera que disminuyen la oferta de dinero y aumentan su costo. Columna de Rafael Nieto Loais. La situación fiscal es sumamente complicada. La primera razón es el frenazo monumental del crecimiento de la economía en el 2023. Apenas un 0,6% después de haber crecido 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022. La disminución sustantiva de los ingresos tributarios en la segunda. A junio, el total recogido era de $126,6 millones de pesos, el 40% en los presupuestados para el 2024. El peor recaudo para el semestre en todo el siglo XXI, más bajo incluso que el de la pandemia. Hay que agregar que el estado dejará de recibir $6,6 billones como resultado de la inconstitucionalidad de la deducibilidad de las regalías. Y que tampoco entrarán los $15 billones que el gobierno presupuesto como resultado del arbitramiento a favor de la DEA. Como mucho ingresarán entre $1,8 y $3,2 billones. Como resultado, el gobierno está buscando plata hasta debajo de las piedras. Han planteado flexibilizar la regla fiscal y subió la meta de la gestión inteligente de la DEA de $13 a $27 billones. De manera que es previsible que se pondrá en la tarea de perseguir y apretar a los contribuyentes que si cumplimos juiciosamente con el pago de nuestros impuestos. Está rezando para que no se caiga en la constitucional la reforma pensionada y anunciaron una nueva tributaria que busca recaudar $12 billones más. En la misma línea está la propuesta de las inversiones forzosas. El gobierno tiene un problema de ingresos graves. La inversión forzosa es una propuesta para mejorar los ingresos del presupuesto, confesó sin sorrojarse el director de la DNP. La idea, sin embargo, es muy mala. Para empezar, habría que precisar que los dineros depositados en las cuentas de ahorro de los bancos, $294,6 billones a mayo, no son ahorros públicos, como nos llamó Petro, sino estrictamente privados. Y los ahorradores los ponen y los bancos porque confían en su experiencia y profesionalismo para administrar. Con certeza no los dejarían en el sistema bancario si supieran que esos recursos se van a trasladar al gobierno. Es un grave error sustituir los conocimientos, la eficiencia y los criterios técnicos y de seguridad de la banca privada por los motivos políticos, clientelistas o electorales del gobierno. El próximo es un año preelectoral y el gobierno quiere acceder a ese dinero para apalancar los programas y sectores que, en su opinión, le harán más apoyo en las elecciones del 26. Las inversiones forzosas distorsionan el mercado, le quitan recursos a los bancos para prestarlos eficientemente, de manera que disminuyen la oferta de dinero y aumentan su costo, es decir, fomentan una subida de las tasas de interés, desestimulan el ahorro privado porque crece el riesgo para los depositantes, afectan la confianza y agudicen la incertidumbre, y tanto por el desestimulo al ahorro como por los costos económicos, limitan el crecimiento que ya está operando. Para arrebatar, este es un gobierno de lo hecho ni correcto como ninguno, altamente ineficiente e improvisador, con una bajísima ejecución presupuestal, apenas del 36,6% a bullying, la peor en 23 años, y con un minaciendo investigado por sobornar a los congresistas. En esas condiciones, lo que hay que exigirle, es que ejecute bien y que reduzca el gasto público.